Muy buenas a todos gentes, sean bienvenidos a este canal, yo soy LeoW22 y estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión voy a probar un poco este juego que salió hace poco que se llama Creative Destruction que es básicamente una copia del Fortnite y de otros juegos de Battle Royale que todos conocemos como Puck o Free Feater o cualquiera de esos juegos, bueno aunque no se semeja mucho a ellos porque este es más parecido a Fortnite porque puedes construir y todo eso verdad, todavía no lo he probado pero vamos a ver que tal está, así que vamos a empezar, lo acabo de instalar para que también vea como pueden crear su personaje y todo eso, así que vamos a tocar entrar y como vemos aquí nos pone a buscar un personaje podemos elegir entre mujer, mujer rubia o mujer con el pelo largo o mujer morena con el pelo gris y aquí pues ahí nos puede poner avatars de hombre, como ven pues todos ven medio gays y todo eso pero pues tenemos que escoger uno, así que vamos a escoger ese y pues vamos a ponerle el apodo como yo soy Lewy, le vamos a ponerle el 2-2, a ver si me deja ponerlo porque a veces te salen con las fregaderas de que no es posible poner tu apodo pero ya vemos que sí, recopila armas de fuego de distinto poder y alcance en el juego bueno aquí creo que tenemos que esperar un poco construido en el suelo podemos hacer una solución para superar los obstáculos difíciles bueno aquí vemos un barco y agua de color verde y a nuestro personaje dice mira lo que encontré, un explorador, no tengo para continuar quien eres, donde estoy, porque estoy aquí soy tu guía Hammer, esto es Valle Aurora, supongamos que vienes a convertirte en la estrella del alba bueno un martillo nos habla, como ven no tiene nada de lógica que un martillo con un ojo nos hable eres nuevo aquí, deja que te muestre Valle Aurora primero echaremos un vistazo bueno creo que ya nos dieron la opción de caminar pero no puedo mover con la pantalla de acá lo demás como vemos aquí el martillo ese pues nos va a dirigir hacia la victoria al parecer y que tengo que hacer que reyes tengo que hacer mira ahí hay una casa pequeña vamos a ver si podemos encontrar un arma más grande dentro un arma más grande pues esto que traigo parece una aspiradora o voy a limpiar esa casa o que anda mira hay un fusil y munición en la casa pero que idiota habrá cerrado la puerta se me ocurre y si traemos la puerta abajo toco para continuar ah ya me apareció ese símbolo, abre paso y entra ok ya es todo ah tenemos que darle muchas veces para que pueda romper la pared vaya que bueno, no sabía eso, buen trabajo ahora agarra el fusil, tenemos que agarrarlo, como lo agarramos a ver así como se agarra esto, pescar, lo presionamos y agarramos la munición me siento mejor con una arma en la mano, por cierto, que es buen con esta madera que conseguí en la puerta dice, demuele cosas para conseguir material con lo que va a conseguir tu bastión vamos arriba del edificio entero que es un bastión, sabe bien, espera mientras destroza el edificio desmantela muros no, pues básicamente es lo mismo que Fortnite tenemos que estar quitando cosas a lo loco y juntando materiales con este aspiradora o no sé que sea la verdad pero por qué no me deja destruir... ah, sí ya bueno, tenemos que destruir toda la casa esta pero qué mierda, no me deja irme más para allá a ver, vamos a desmantilar esta caja caja de esta casa relájate, yo te puedo probarlo ya bueno, creo que ya la desmantilamos explorador, sigue la guía a fuerzas quieren que siga la guía vaya, no está mal, ven toma ahora tu predicción fusil, oye, te enseñé un truco bien, bueno, como un niño dios mío, nos recae rápido, descubre quién es como vemos, pues, bien fácil nos dijo él construimos para... es él construimos para escondernos y cómo mierda construyo construimos un vaso de verdad, sin duda la verdad me da flojera leer mucho así que aquí apúntale y ten cuidado de no caerte pues, qué construí, construí una cajita de hielo o de fierro, o sea, para qué construí pero, bueno, según este tipo nos quieren matar pero vamos a matarlo antes de que nos mate pero si es que nos dispara, más bien parece un boot inútil según en la cabeza son los mejores disparos así que vamos a darle vamos a probar la primera persona vamos, intento derrotarlo en primera persona bueno, quieren que lo derrotemos en la primera persona se acción a estimados flacadores se acción a una perspectiva favorita cuando la hagan si, 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 muy bien pero siempre puedes cambiarlo en la ajuste de genera ah, bueno, muy bien qué destruye, hay una tormenta de niemen en el valle aurora perderás vid cuando estés en la tormenta consulta el mapa para saber dónde puedes esquivar la tormenta y de qué tormenta me habla yo no veo ninguna tormenta consulta el mapa para saber dónde está afuera tenemos que meterlo esto... vendría siendo el área restringida al parecer bueno, creo que eso sí lo sé miren la casa hay algo que brilla vamos a echar un vistazo vamos a ir a la casa esa no sé a qué rayos voy pero debo de ir a la casa y como ven me dan un cofre un cofre de oro para abrir si tienes suerte es un cofre brillante estate prisa ve a ver qué hay estupendo bueno, pero como el tejado es muy alto cómo vas a subir hasta arriba pues tengo que construir martillo inútil ven que tenía para subir al tejado a ver, aquí ponemos la... la licuadora digo, la... la cosa esa y como ven ya pusimos una... rampa así de fácil y ya podemos cancelarlo sí, por ejemplo, me hace la rampa el cofre del tesoro está justo aquí sólo ábrelo vamos a abrir el cofre a ver qué nos da ojalá que nos salga un montapuerco o algo esta no es Clash Royale RPG un lanzacohetes al parecer bien, vamos a venir a la zona segura siguiente y cuál es la zona segura siguiente mmm, al parecer hay una flecha que nos dice para dónde ir si no tuvieras que ir vamos a ver Gracias. 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 Cómo van? El juego es algo entretenido, no es aburrido es un Fortnite versión para Android y que claro que salió primero para Android para que le haga competencia pero no creo que él haga una competencia más bien este va a ser para esa aburrid o algo así, pero como saben como Como todo Battle Royale tiene para sus objetos, huellas, accesorios, paracaídas y todo eso, pero obvio yo creo que ha de costar dinero como todo, pero el emparejamiento si es lento la verdad, pero bueno espero que les haga gustado esta pequeña demostración de este juego que se llama Creative Destruction y pues ahí nos estamos viendo y pues me despido y pues hasta la próxima.